Bueno, en el caso de Lima, la Secretaría ha actuado, no solamente nos preocupamos, sino que también nos ocupamos del tema, como es de público conocimiento, la chica que hace la denuncia, la chica de Lima, es mayor de edad, entonces la Secretaría, como mujeres, tuvimos que actuar, nos llamó la policía, que estamos agradecidos y trabajando conjuntamente con la policía muy bien, y estamos casi todos los fines de semana con ellos, porque el movimiento de toda la violencia de género es fin de semana, por ahí en la semana también. Y a través de la denuncia de Lourdes, hemos contactado que había menores de edad, a donde actuó la doctora Miranda, que es la representante, la directora o presidenta del Consejo de Niñez y Adolescencia. Bueno, eso es lo que voy a decir yo, y ellas, las profesionales, son las que van a hablar sobre el tema. Usted recién habló sobre el tema en particular de Lourdes, dijo, ¿no? Sí. La joven que denuncia a la tía. Sí, exactamente. Graciela Olima. Ella denuncia en ella, el fiscal ahí, el manifestador, que también lo hace por sus hermanitos, menores de edad, que sufrieron lesiones, también fueron agredidos por Graciela Olima, doctora, los chicos que estaban bajo su tutela por la justicia. Todos los extremos de lo que denuncia Lourdes Olima están en lo que es el expediente judicial. Nosotros no vamos a referirnos particularmente a la causa, porque eso se encuentra en investigación y por ahí cualquier cosa que nosotros podamos decir puede entorpecer el seguimiento de la causa. Como dijo la secretaria, nosotros intervenimos en razón, en mi persona, que estoy a cargo en este momento de la dirección de niñez, porque la denunciante refiere que sus hermanitos estaban, digamos, en una posible situación de vulneración de derechos. Entonces ahí es donde interviene la dirección de niñez y los chicos son alojados en el dispositivo de tránsito perteneciente a la dirección de niñez por orden judicial del doctor Carrizo, que fue el juez acto ante un feria, quien acepta la denuncia y él ordena que por seguridad y protección los niños sean alojados en el dispositivo de tránsito. Sí, está bien. Nosotros no necesitamos que usted nos diga los pormenores, los detalles, ¿no?, de lo que tienen los niños, sino en base a la denuncia que hace la joven de 18 años contra Graciela Olima. Sí, la niña denuncia lesiones. ¿Le suporta lesiones? ¿Eso se comprobó? ¿Ustedes lo pudieron comprobar? ¿Con un certificado médico? ¿Lo vio el médico forense? El médico forense hizo toda la actuación que compete a él y nosotros también elevamos un informe social, psicológico y legal de toda la actuación que nosotros hicimos ese día. ¿Ustedes han sido denunciados por Graciela Olima? Hasta el momento no se me ha notificado sobre ninguna denuncia, ni como institución ni personalmente. ¿Dónde tienen los agarros de ver? En la calle San Nicolás. ¿De lo que venía equilibrando el gobierno anterior? Sí, sí, sí. Sigue vigente el contrato. Está bien. ¿Hay que tener un equipo técnico ustedes? Contamos con un equipo técnico que está a cargo de la licenciada Antonella Capadona. Tenemos un asistente terapéutico, un enfermero universitario y ahora, obviamente, también trabajamos con todo el equipo del consejo, con abogados y trabajadores sociales. ¿Doctora, las presuntas lesiones de qué tipo serían? Lesiones leves. Lesiones leves, sí. ¿Serían esporádicas o periódicas? Sí, con referencia a eso, también seamos cautos en lo que decimos. La denuncia es por lo que pasó en ese momento, en ese día. ¿De cuántos menores se abren? De tres. Tres hermanitos. ¿Los tres están ahora en el hogar? Los tres. Están los cuatro en el hogar. Para no separarlos y para que la contención sea en conjunto, están los cuatro hermanos, la denunciante y sus tres hermanos menores de edad. ¿Hace cuánto tiempo ya que están ahí? Y están desde el 20 de enero. ¿Y que estén ahí, de qué depende, que vuelvan a su casa, de cómo avanza la causa, cómo siguen? A partir de la orden judicial de que permanezcan en el hogar, la dirección adopta una medida de protección excepcional que es la que, digamos, se realiza cuando los niños no tienen otro lugar a dónde ir y a los fines justamente de restituir esos derechos vulnerados. Lamentablemente, estos niños... Tienen un plazo, permítame, tienen un plazo, estas medidas que, conforme la 26061 y la ley provincial que adhiere a la ley nacional, nos faculta a realizar este tipo de medidas. Y sí, ellos estarán por un tiempo en el hogar, hasta tanto veamos judicialmente cómo se resuelve la causa. Lamentablemente, decía la realidad de estos niños que la justicia lo apartó del grupo familiar porque la mamá y papá no lo cuidaban y fueron abusados por un vecino que fue condenado el 19 de febrero del año pasado a 14 años de depresión. Y se lo dio a esta mujer que justamente en vez de cuidarlo, le produjo lesiones de acuerdo a lo que denuncia la hermana mayor, de 18 años, Lourdes, ¿no? ¿Eso ustedes lo van a tener que ayudar para que estén en la sociedad, no sufran discriminación y todo eso? Justamente lo que nosotros estamos haciendo. Al pedro escolar, todo eso. En eso consiste el abordaje del consejo y del equipo, en tratar de reinsertar a estos chicos en la comunidad y, bueno, tratar de comprobar todo lo que ellos denuncian. En este caso, ¿a qué domicilio irían ellos cuando se termine todo esto? No se lo puedo decir ahora en este momento porque es todo claro. No, no, no. ¿Tanto es el Estado el que está a cargo de la protección de estos menores? Nosotros como municipio y Estado comunal estamos a cargo de los tres menores y de la chica Lourdes de 18 años. Y si bien ella ya es, para la justicia, mayor de edad, dentro de estos dos equipos, que es Niñez, que habló recién la doctora Miranda, también vamos a hablar dentro del equipo de la secretaría, la doctora Cordero y la licenciada Dávila, para ver por el tema de Lourdes. Nosotros queremos fortalecer los vínculos y que ella esté bien con sus hermanos porque demasiado tiempo han sufrido y queremos ayudar. Entonces, más allá de lo que determine el juez, también nosotros pedimos ayuda. Nosotros en este caso, copiando de otro lado o leyendo en otro lado, hemos pedido a varios amigos nuestros, personales, que por ahí tienen un poder adquisitivo más que nosotros, que nos ayuden, así que ellos también están colaborando. No es que los chicos están todo el día en el hogar, nosotros también colaboramos. colaboramos, llevan la psicóloga de Niñez, que es Daisy, nos lleva la pileta, colaboramos, los sacamos. Están haciendo, también brindándose a la sociedad. Y los llevamos a donde ellos no han ido, por ahí han ido y han estado sentados. Los estamos sacando y llevando para que también se integren a lo que hoy es los chicos. Y comparten con nuestros hijos. Esta noche estuvimos compartiendo con mi hija, mi marido y los hijos de Cristina y el nieto. Entonces, también queremos que compartan. Los sentimos como familia, los sentimos con mucha obligación de ayudarlos a ellos y a muchos más niños que les pase lo que les pase, que esperamos que no sea así. Pero, desgraciadamente, en nuestra sociedad pasa eso. Doctora Miranda, ¿cómo va a continuar desde su autor, como directora, en este caso? Y en este caso continuaremos conforme a lo que nos ordena la ley. Como le dije anteriormente, formamos un equipo de trabajo y es ese equipo el que paulatinamente va haciendo el seguimiento y el acompañamiento de estos niños, tanto de los menores como de Lourdes, a través del Consejo de la Mujer. Y en lo legal, como el caso está judicializado. Hay una medida de protección que ha ingresado en la Cámara Civil y todos los avances y todos los trabajos se van informando periódicamente en ese expediente judicial. ¿Por qué? Porque la actuación del órgano administrativo, es decir, el Consejo de Niñez, es un órgano administrativo que depende del municipio. No tiene poder judicial, yo no tengo la facultad de ordenar, digamos, como lo hace un juez. Por lo tanto, las medidas que se toma en base a la ley nacional son controladas legalmente por un juez. En este caso, nosotros no tenemos juez de menores, no tenemos un juzgado de menores que trabaje específicamente la temática, pero sí hay una Cámara Civil en donde el juez, en donde ingresa el expediente, tiene la posibilidad de ir revisando todos y cada uno de los actos que se van haciendo desde la dirección. Hablamos de contención estatal, pero haciendo referencia a la contención familiar, ¿hay alguna otra persona que forme parte del círculo familiar de los niños que esté teniendo contacto con ellos? Este, hasta el momento no. O sea, son solitos. No, sí, sí, sí. Y como decía justamente la secretaria, la idea es fortalecer a esta hermana mayor que ha estado siempre, siempre el grupo ha permanecido junto. Entonces, es fortalecerla a ella para que en un periodo, digamos, muy largo de tiempo ella pueda estar a cargo de sus hermanas.